Villaclara avanza hacia una nueva normalidad, pero nosotros lo hacemos con ella. Bastaría recordar cuando en el 2020 la notificación de 2, 4, 50 o hasta 200 casos de COVID-19 en el país no se lava la sangre y casi provocaba la histeria colectiva. Durante estos meses la vida se paralizó y con ella los planes a todos los niveles. Tuvimos que cambiar de manera drástica las rutinas de trabajo y hasta de demostrar amor. Pasamos de preocuparnos por el futuro a pensar qué pasaría mañana si enfermáramos o si otros se contagiaran. Ganamos en solidaridad a distancia, en muestras de altruismo del personal de salud, en resultados científicos para combatir a una pandemia mundial, pero perdimos muchísimo también. ¿Qué familia no llora aún la pérdida o las secuelas físicas y psicológicas? ¿Quién no siente miedo de tocar, respirar, salir? El presente responde a esas preguntas. Si hay personas en las calles, como si todo fuera normal. Si hay quienes violan los protocolos sanitarios y no hablen de las instituciones u organismos, ellos no enferman, lo hacen los seres humanos que forman parte de las administraciones, de los trabajadores. Una colega me dijo que somos como las generaciones de posguerra, marcadas para siempre. No desconozcamos que con cada una de nuestras acciones aún nos ponemos en riesgo y exponemos también a los demás. No olvidemos que nada volverá a ser igual y que esta normalidad diferente, si no ayudamos, puede cambiar. Fue un comentario de Griselis Moreno para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.